Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla. Yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Juan José Gómez Casarín, denunció que el Ayuntamiento de Hueyapan, de Ocampo, benefició con recursos y obras al candidato de Nueva Alianza, Jorge Alberto V Zamorano, durante las elecciones municipales del pasado 4 de junio. ...de que así como en todas las elecciones que intervino el gobierno, en este caso el municipal en Hueyapan, de Ocampo, tenemos pruebas contundentes donde durante el proceso electoral el municipio asignó obras que no debieron de haber sido asignadas. Inclusive hay obras asignadas a la candidata a síndica del municipio de Hueyapan, Ocampo. Tenemos aquí unas carpetas para hacerle entrega a ustedes de todo el desvío de recursos que utilizaron en el municipio para la campaña del candidato de Nueva Alianza. Aquí están datos comprobados, número de pólizas y las personas que recibieron el ingreso. En este caso, pues, son pruebas más que contundentes, son las pruebas que piden los señores magistrados. No dudamos de que sean tomadas en cuenta porque ya están en su poder y queremos que los medios de comunicación también tengan el uso de esta documentación. Vecinos de la segunda sección de Lomas Verdes denunciarán al alcalde Américo Zúñiga Martínez y al director de Desarrollo Urbano Ramón Hernández Salas por el intento de despojo de un terreno de más de 3.072 metros cuadrados para entregárselo a la Iglesia Católica. Quieren quedarse con los 3.072.02 metros cuadrados que es todo el área de estacionamiento. Se tuvo reunión ya con el ayuntamiento y con la iglesia para gestionar el hecho de que esto es un estacionamiento, a lo cual el alcalde insiste en que tenemos que probar que nosotros somos los propietarios de ese espacio. Él alega que no es cierto, que el espacio no le pertenece a los vecinos, que el espacio es propiedad de todo mundo, menos de la segunda sección de Lomas Verdes. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar desde raíz. Esto fue lo que nos dieron las constructoras, donde también nos señalan que no están ni los sellos ni nada porque no lo municipalizaron. No está sellado y no está firmado porque nunca fue municipalizado. Están marcados todos los espacios. Aquí están marcadas áreas verdes, estacionamientos, áreas de equipamiento. Todo está marcado aquí. Pero el alcalde insiste en que este espacio no nos pertenece. Él decía que teníamos que probar la propiedad de este espacio. El alcalde no entiende que esta es propiedad de los vecinos. Afortunadamente hay gente que sí tiene en sus manos el reglamento que dio Infonavit y la constructora para el área de estacionamiento. Aquí está la circular y tenemos el mapa donde está marcado cada cajón que te acredita como propietario de ese espacio. Si con esto el alcalde de verdad no termina de entender que los únicos propietarios son los vecinos, aquí está marcado. ¿Y de dónde sale la idea de la iglesia de querer quedar con ese pedazo? Pues la iglesia lo gestionó ante el ayuntamiento que quería un espacio para construir y que quería un espacio para construir. Pero la iglesia se puso necia con que quería fuerte ese espacio. La iglesia tiene un espacio. No lo quieren, no les gusta porque dicen que está feo. Y por eso ellos pidieron un permiso provisional para poner unas carpas para poder hacer ahí las misas. Federico Acevedo, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Veracruz, dijo que la tormenta tropical Franklin de llegar a impactar a Veracruz traería fuertes lluvias en todo el estado, además de vientos fuertes en la zona de costa y montaña de hasta 100 kilómetros por hora. A ocho meses de iniciado el año, la Secretaría de Finanzas y Planeación solo ha entregado a la Secretaría de Salud 10 mil de los 60 millones de pesos que se presupuestaron de recursos estatales para el programa de VIH, por lo que los recursos no han llegado ni siquiera a los capacites, señaló Patricia Ponce Jiménez, integrante del grupo multisectorial VIH. Por lo menos 21 de las 42 regidurías que obtuvo el PRD en la pasada elección están en riesgo de perderse y quedar en otros partidos e incluso en candidatos independientes, advirtió el presidente estatal del partido, Jesús Velázquez Flores, al informar que promoverán un recurso de revisión constitucional por la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que les haría perder estos espacios. El cuarto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México ha ordenado que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informe a Tarek Abdalá, exfuncionario de Javier Duarte, sobre las investigaciones en su contra. En declaración, Eduardo Mario Cazares anunció que ya no hay prórroga en los centros de verificación y que están trabajando al 100% con el apoyo del gobierno del Estado. Además, invita a que vaya la población a verificar lo antes posible para evitar las multas por medidas ambientales, las cuales se iniciarán en próximos días. Bueno, hasta ahorita los concesionarios y los centros de verificación de prueba estática seguimos trabajando al 100% con el apoyo del gobierno del Estado. Estamos en una venta normal para poderla hacer servicio, aplicando los nuevos conceptos de la verificación. Ya no hay prórrogas. Ya se terminaron las prórrogas de parte de la Secretaría y invitar a los concesionarios a pasar a verificar. Tanto centros como centros, los dos están autorizados para hacerlo. En referente a lo que estamos trabajando dentro de la Unión, aunque ya vimos por ahí que la Cámara de Diputados hizo el descuento de las multas en lo personal, a título personal, yo no estoy muy de acuerdo que se baje el 50% de una sanción administrativa, se tendrá que establecer, pero si así mucha gente no va a verificar. Entonces, si eso te reduce, cuando menos eso del medio ambiente, pero yo creo que ninguna sanción deberíamos de reducirla, es como reducir una cadena perpetua a 10 años. Entonces, ese tipo de sanciones las va a pagar el que la cometa. Inicia la segunda temporada más complicada financieramente hablando para las familias con el nuevo ciclo escolar. En respuesta a ello, la Fundación Donde, que es el pilar económico de al menos 100 mil familias, ofrece liquidez a través de sus créditos prendarios. Ahora abren más opciones de empeño, donde se reciben incluso automóviles, herramientas, electrodomésticos, celulares, alhajas, entre otros. Y seguras para responder a sus necesidades de crédito, con beneficios adicionales, un más amplio catálogo de artículos para recibir en garantía, desde herramientas, electrodomésticos, electrónicos, celulares y autos sin tener que dejarlo, con el servicio, calidad que nos caracteriza. Para el presente regreso a clases, esperamos un incremento del 20% en los préstamos prendarios, de los cuales el 70% será tradicional o en alhajas y relojes. Sin embargo, se percibe un rápido repunte del 30% en electrónicos y autos, destacando que en el primer semestre del 2016, el número de autos, tanto en resguardo como en el nuevo esquema donde el cliente se lo lleva manejando, se triplicó. La clara tendencia a la alza en el empeño de autos, también se ve reflejada en el empeño de bienes de consumo, como son celulares, tabletas, pantallas, entre otros electrónicos, en el mismo periodo, en contraste con otros de lujo. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página, elportal.mx, además también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.